Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Usted mencionó, profe, algo que ocurrió ante Canadá en el caso del volante Marvin Monterrosa, pero yo le quiero preguntar con mayor claridad qué fue lo que pasó, porque usted mencionó, hubo un incidente, mencionó a Marvin, pero aparte de la ficción y el periodismo no nos ha quedado muy claro qué fue lo que pasó y lo que sí vimos es que después perdió el gafete de capitán. Entonces, si nos pudiera explicar un poco. Usted, usted hace preguntas que para mí no, no, no hay ningún secreto, simplemente que en el caso de Canadá, él tuvo un enfrentamiento con un jugador. Y está muy claro eso, en el video se ve. Y los dos se dijeron cosas que en el momento que nosotros estamos viviendo del mundo ahorita, son cosas muy serias, son cosas que... Te voy a dar un caso, y esto es real. Había un jugador en el Galaxy, titular, hace dos años. Tuvo un altercado con otro jugador de color y lo escucharon por medio de micrófono. Al siguiente día, Galaxy le corta su salario, le corta su contrato y lo quita del equipo. La MLS lo boicotea. Hasta ahorita no ha vuelto a jugar al fútbol. Entonces, en el caso de Marvin, él tuvo un encontronazo con el lateral derecho. El lateral derecho le dijo cosas que no son correctas a Marvin. Cosas fuertes. No, es que no podés. Pero él comenzó. Entonces, claro, Marvin, en el momento de la calentura, como se le llama, también le dijo cosas. Pero, ¿qué pasa? Que una cosa es que vos digas algo a una persona de tu mismo color y otra que le digas a una persona de un color diferente. Entonces, inmediatamente, el técnico de ellos va al cuarto referee y le dice, mira lo que le dijo este a este. Tienes que expulsarlo. Entonces, yo escuché eso. Yo estaba de frente. No te voy a decir qué es lo que se dijeron. Pero lo que te puedo decir es que yo, como entrenador, para mí lo más importante era que Marvin no sufriera ningún problema. Porque no había sido él el que había comenzado. Había sido el otro. Pero como a veces vos pegás y no te pasa nada, sino que el que pega segundo es al que lo expulsa. Claro. Pero digamos, entonces, profe, para desmentir una serie de situaciones, ¿eso fue lo que pasó en ese partido en específico? ¿Y su relación con Monterrosa está en orden? ¿Está todo bien? Mi relación con Monterrosa siempre ha sido transparente, correcta. Sí le dije a él que era incorrecto haber reaccionado de esa manera. Porque yo, como jugador, tuve experiencias así, donde perjudiqué yo a mi equipo, perjudiqué yo a mi selección. Entonces, tenés que aprender a lidiar con esas cosas. No es fácil, te voy a decir, porque lo que le dijo no es correcto. No es correcto, pero tampoco puede reaccionar. Entonces, nosotros, yo decidí, decirle, mira, ¿sabes qué? Nosotros esperábamos un reporte del árbitro al siguiente día. Pero lo que nos dijo uno de los árbitros que venía con nosotros en el avión fue que no hubo otra persona de parte del otro equipo que oyera lo que se habían dicho. Por eso es que no dieron el acta. Si eso hubiera sucedido, hubieran habido problemas grandes. Entonces, nosotros, yo, yo personal, decidí hablar con Marvin y decirle, mira, ¿sabes qué? No vuelvas a cometer eso porque te pueden expulsar hasta de por vida. Hoy, de la forma que FIFA estaba lidiando con estas cosas. Entonces, fue para protegerlo, pero no hay nada personal. Al contrario, es algo que quedó ahí para ustedes, para aclarar la situación, porque a mí no me gusta andar mintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!